El enemigo riega pa'lante lo poco que de mí escucha Nunca me dejé de nadie, flowchap veneno en la lucha Pana que se le fue la hermandad, situación fueron muchas Te setean de espaldos por vía de cualquier trucha Y por eso no creo En la mitad de juzgá, ni en su cadena de pucá Y por eso no creo En la jeva que usa peluca, solo sirve pa' menucar Y por eso no creo en cualquier cabrón Que te llame bro y te dé bendición Sabiendo que por dentro suena el maldición Te apuñal y dicen que no ven traición Siempre andan chusque y nuñete de cuida y fácil que se empuñe Parecen mujer por la forma en que gruñan Por eso no confío en nadie, tengo la corta encima Porque está fuego en la calle, te vendí hasta tu vecina Que Dios bendiga a mi madre cada vez que ella me presina Porque en verdad nadie sabe cuándo va a ser la próxima Esto está fuego, fógate en el bloque sin música, bailan bachata Por culpa es la droga y un pana pirata Y los menores no pueden jugar ni chata Jovencita por once que abren las patas Se siente mejor cuando se arrebata Por lo blanco cualquiera de rata Lo meten preso y la vida lo contrata Por par de pesos tu vida relata Aunque sea tu amigo del juego de placa Pero iban a robar y salen vira lata Todos los pana que fingieron como amigos se vistieron Solo espero que ellos se divirtieron Los que eran buros después se derritieron Y por culpa de mi gente se cayeron No confío en nadie, tengo la corta encima Porque está fuego en la calle, te vendí hasta tu vecina Que Dios bendiga a mi madre cada vez que ella me presina Porque en verdad nadie sabe cuándo va a ser la próxima Por eso no creo en la mitad de Junca Ni en su cadena de Puka Y por eso no creo en la jeva que usa peluca Solo sirve pa' dame nuca Yeah Pan Tra With that bro fast Is so on the track 205 Latin music 30s On the way up Ja Yeah, yeah 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 Gracias por ver el video.